La Unión Europea, Naciones Unidas, Let's Do It El Salvador y Los Pitufos se unieron para realizar una campaña de limpieza de playas a nivel mundial y ahora invitan a El Salvador a ser parte de esta iniciativa. Y queremos concienciar a la población, primero limpiando las playas y segundo evitando que se ensucie. La cantidad de basura que se acumula en los océanos es impresionante y como decía nuestro informe es posible que en el año 2050 haya en términos de peso tanto plástico como peces en los océanos y eso supone un problema para el medioambiente enorme. Se deben tomar medidas preventivas para solucionar problemas de desechos marinos en todos los rincones del planeta. Esta iniciativa marcará el inicio de la Semana de la Diplomacia Climática para demostrar su compromiso de liderar el camino hacia una acción acelerada por el clima. La idea también es ver esta campaña como parte de lo que significa el compromiso a nivel internacional de los Estados miembros de las Naciones Unidas con respecto a la Agenda 2030 y donde existe un objetivo de desarrollo sostenible. Los océanos no solamente representan una fuente de vida en sí misma para todos los pescadores artesanales que existen en El Salvador, sino que en sí misma representa el 97% del agua que tenemos en el planeta y es nuestra casa, nuestra única casa. Estas organizaciones se unirán para celebrar el Día Mundial de Limpieza el próximo 21 de septiembre, donde usted podrá participar. La campaña Pitufemos las playas es parte de la Europe Beach Cleanup, que este año se suma por segundo año consecutivo al Día Mundial de Limpieza, que es realizado en conjunto con Let's Do It El Salvador, que es una organización miembro de Let's Do It World con presencia en 150 países y que cada año nos reunimos en un solo día para limpiar el planeta. Entonces, es el 21 de septiembre, vamos a iniciar la jornada desde Japón, pasando por Europa, América Latina y en El Salvador. Vamos a tener 53 puntos de limpieza simultáneos, uno de estos es en conjunto con el súper entusiasmo de nuestros amigos azules, de los Pitufos, que vamos a salir a limpiar la playa de las hojas. Para más información puede visitar las redes sociales de la Unión Europea. Eva Velasco, TCS Noticias. TCS Noticias.